¡Eh! De vuelta a los iconos A la muera te ve De vuelta a los maillones A la muera te ve A la muera te ve De vuelta a los iconos A la muera te ve De vuelta a los maillones A la muera te ve De vuelta a los maillones